¿Qué pasa con la carne? Ha bajado mucho el consumo. Muchísimo el consumo. Niveles históricos en el piso de coiquilos por habitante. Pero en paralelo, tiene que ver con lo siguiente, Brochero. Es que hubo un informe del Lieral que dice lo siguiente. La carne de vaca, la carne vacuna, es la más cara de la región. Mirá, te cuento. A ver. Promedio de precios. En marzo, en Argentina, el promedio del kilo de carne de vaca, el promedio, promedio, no importa el corte, promedio. No importa, a ver. Promedio, 9.413 pesos el kilo. Claro, está carísimo. En Argentina. ¿Sabes cuánto sale? Promedio, promedio. No te calientes de flúor y tranquilo, ya va a llegar a tu migrante. Tranquilo, en Brasil. A ver, en Brasil, ¿cuánto cuesta? 8.855. 8.855. En Paraguay, en Paraguay, 6.644 pesos el kilo de carne de vaca. Hay que comer a Paraguay. Bueno, porque no es carne en Argentina, es carne de Paraguay. No, viste que es de otra calidad, ¿no? Se nota y mucho. Pero mirá Uruguay. Uruguay y Chile, a excepción de Brasil, Paraguay, tiene la carne más cara que en Argentina. Bueno. Uruguay, 11.681 pesos el kilo. Chile, 12.397 pesos el kilo. O sea que si querés comer carne, andate a Brasil, andate al Paraguay. No sé qué lida. Sí, 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 ni hablar. Pero bueno, así está. La carne en Argentina es la más cara de la región, excepto Uruguay y Chile. Yo ya me estoy cebando unos matienzos. ¿Quién estaba todo? Yo ya me lo cebé. Buen día, compañía de Daniel Miguel y Alfredo Prudy. ¿Cómo les va? ¿Cómo van a ver? ¿Qué cordobés que le salió a Miguel y yo ya me lo cebé? Yo ya me lo cebé totalmente. ¿Pero qué le estabas tocando recién a Oliva que estaba con los ojos? Le estaba acomodando a Oliva. Lo que pasa es que Oliva, viste. No le podés tocar a Oliva. Me puso la tablet en un lugar que no corresponde. No correspondía. Me puso el vaso del taller. No, el vaso del taller acá es clave. Claro, tiene toda su oficina armada el tipo. Es mi talismán. El orden de los factores no altera todo. Claro, totalmente. Tiene toda la oficina armada el tipo. Ese informe, ¿a dónde compran la carne? Porque 9.613 pesos de promedio me parece un poquito caro. No, bueno, pará. Empecemos por un lado. Sí. Dice carne de vaca. Sí. Si es carne de vaca, 9.000 y pico mango es un choreo. Claro, promedio es muchísimo. O sea, debería ser... Porque está hablando de promedio. Mínimo ternera. Carne premio. Mínimo ternera. Pero ni siquiera te da el promedio. Es un informe publicado por la periodista cordobesa Gabriela Origlia. La ubica, ¿no es cierto? Sí, sí. En el diario La Nación. Es un informe de la Fundación Hieral. Así que, la verdad, yo entiendo que ustedes le querían poner en tela de juicio un informe de la Hieral de Gabriela Origlia. No, pregunto sencillamente, no, flaco, no, ¿viste? No busqués, Quiroz. Bien, ¿viste? Con el respeto, es una gran periodista y toda la historia, pero, digo, me parece que es una sensación, más que una sensación es... Pero lo cierto es que la carne está cara. Pero, chicos, reconozcamos... Está cara, sí, está cara. Reconozcamos una cosa. Ha bajado un montón el consumo de carne y nos... Bueno, por lo menos particularmente, ¿viste? O sea, compras cada vez menos, tratás de reemplacerlo con otra cosa. Sí, yo compro mucho cerdo. El cerdo está... Ajá. Yo también, he migrado. Mis asados desde hace un mes y medio son de cerdo. Sí. Porque es muy abuso la diferencia. El otro, mira, mira, te cuento, voy a hacer un asado. Sí. Bueno, para pocas personas, cuatro o cinco personas, ¿no? Tampoco un asado para diez. Entonces, bueno, voy a comprar, compré dos kilos de cerdo, una bondiola y una costillita de cerdo y me salió diez mil pesos. Ajá. Dos kilos. Para cuatro personas. Dos kilos. Digo, bueno, pero le voy a meter un poquito de vaca. Le voy a meter un poquito de vaca. Voy a la carnicería que vende, porque esta compro en una que vende solo cerdo y pollo y es muy buena. Y tiene, y aparte acepta modo. Viste que con modo te devuelven el veinte por ciento. Bueno, todas las, hay todas las triquiñuelas que hay que hacer para ahorrar el manzú. Vamos a tratar de ahorrar los manzú. Me voy a otra carnicería, voy a comprar una tapita de asado y por un kilo, o sea, la mitad de los dos kilos de cerdo. Sí. ¿Cuánto te cobraron? Doce mil pesos. Doce mil pesos un kilo. Un kilo trescientos. Me parece que te arrancaron la cabeza. Un kilo trescientos. Ah, un kilo trescientos. Un kilo trescientos. Tanto, pero no, me parece complicado. Más a eso le tenés que sumar en una sala, en sala, a la bebida, es fortuna. No, no, por supuesto, por supuesto. No, sí, sí, claro. De todas formas, digo, más allá de los precios, insisto, hay que ver, no he leído el informe respecto de qué tipo de carne, si es vaca, si es ternera o demás, y convengamos que no es lo mismo la carne argentina que la paraguaya o la brasileña. No, totalmente. No, igualmente cuando se habla de promedio, evidentemente hay un promedio donde también se promedia eso, es decir, la carne de vaca, la carne de un ovillito, la carne de un ovillo. Y ahora, ¿por qué tenemos la carne tan cara en un país donde sobran las vacas? Eso hay que pensarlo, ¿no? ¿Por qué se prioriza exportarla y no venderla acá? Tengo un mensaje para Brochero y para Amiga. A ver, ¿qué dice? Me escribe Roberto Pavlovsky, de Río Ceballos, televidente de Crónica de América. Escena de celos. Escena de celos porque lo saludaste a Ricardo y no lo saludaste a él. Bueno, escena de celos, pero no importa. Dice a Ricardito Besito y yo que soy el presidente de su club de fans, de si vine a Brochero, ni un hola. Nada. Qué mal. Y por otro dice, dice que en un súper de Río Ceballos y la carne promedio de 9.000 pesos. Claro, pero en los súper suele estar, depende de los súper, suele estar más cara. Bueno, a lo mejor, yo creo que 7.500. ¿Dónde? Si hablara de promedio, si hablara de promedio 7.500, ponele un 8.000. Hablando de promedio, porque no se olviden que ahí también tenés que incluir los cortes que son mucho más baratos. Tal cual. O sea, no solamente el asado, inclusive la pulpa que es un poco más barata. Sí, o los bolsones esos de carne que venden en el mercado, que no sé cómo serán. Viste, ahí es más económico, un poco más económico. La espalda. Pero a todo esto, lo que se suma, porque no nos aboquemos solamente a la carne. No. Que tiene que ver con lo que dice Silvina, me parece que se ha desregulado el mercado, entonces los precios locales son a precio internacional, entonces quieren equiparar precio local con mercado interno, con mercado internacional. Pero en paralelo, la nafta, que ya está más de un dólar. Porque siempre se decía, la nafta, súper, un dólar aproximadamente, ya está más de un dólar. A la nafta le está faltando, ayer escuchaba, todavía para llegar a los precios internacionales, un 15%. Le está faltando un 15%. Un poquito más. Sí, le está faltando un 15% fuera del aumento de ayer. Dejamos afuera lo del aumento impositivo que se va a dar la semana que viene, perdón, en junio, el mes que viene. Le estaría faltando todavía aproximadamente un 15% para equipararse con los... Pero, Alfredo, corregime, el dólar no está planchado en 8,20, 8,40. No, no, hay un Cronypec del 2%, 8,60. Está 8,70. A raíz de eso, bueno, como que se va actualizando un poquito. Pero está en 1.030, 1.050 pesos el litro de nafta. Sí, 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 sí. Bueno, pero el dólar oficial está a 860 y pico. Pero entonces, además de un dólar, un dólar 30 debe estar a un dólar. Sí, un dólar 30. Un dólar 20. Sí, más o menos. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso de... Por eso, esto es lo que escuché respecto de si es un dólar 20, un dólar 30, un dólar 40. A ver, las petroleras se quejan de que el barril criollo, digamos, que tiene un dólar, un barril propio acá donde es más económico y ellos quieren equipararlo al precio del crudo a nivel internacional. Pero convengamos que también ellos, parte del petróleo que se produce aquí en Argentina se vende afuera. Se exporta, claro. Y se vende a precio internacional. A precio internacional, claro. Lo cual, digamos, tiene una rentabilidad por ese lado también, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y eso sigue existiendo, ¿no? El barril criollo sigue existiendo. Bueno, justamente la ley base es uno de los puntos polémicos. Tiene un capítulo energético. Tiene un capítulo energético de hidrocarburos porque antes se establecía la ley nacional de hidrocarburos que la prioridad era el mercado interno y que el excedente podía ser exportado. Ahora eso se rompió y las empresas pueden decidir a Piaxere si quieren exportar el 100% o no. Por supuesto, eso pondría en riesgo la continuidad de la economía argentina, ¿no? No, esperemos que no lleguemos a ese punto. Pero esa tensión va a continuar. Es decir, si es que es así, abastecimiento va a ver a qué precios es el tema. Claro. Porque va a dar lo mismo exportar que producir para... Y bueno, pero a los que les va a terminar pasando, les va a terminar pasando lo mismo que las prepadas. Digo, o sea... Sí, con el tiempo. Ellos fijan un marco, un marco desregulatorio. Desregulan. ¿Qué pasa? Las prepadas disparan los precios a donde quieren. Cartelizan, lo que vos quieras. Y después el gobierno interviene. ¿Qué dice Caputo? No, nosotros no intervenimos en el tema precios. Intervenimos en conductas. Conductas irregulares. Dice eso. Te digo que lo las prepadas me escribieron un par y me dicen, che, pero Andrés, me vino casi lo mismo. Claro. Pagaba 500 lucas y ahora pago 480. O sea, ¿dónde está la reducción? Nada. Nada, es como el seguro de los autos, no va a tener grúa. Me ponía a pensar una cosa, chicos. No sé si ustedes se pusieron a pensar en el día de la semana. Disculpame que te agrego un dato más. Con el tema de las naftas ha caído un 20% el consumo. El consumo. Fíjate que el tema de las naftas es bastante inelástico porque, bueno, el que necesita de su vehículo lo necesita, lo tiene que usar. Sí, lo que hizo se migró de Infinia Super. Sí, 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 pero las ventas, en definitiva. Yo soy de los que ha migrado. Sí, yo también. De Infinia Super. Yo también, de ha migrado. Me ponía a pensar en el día de ayer, ¿no? El día del trabajador. Viste que uno tiene por ahí un poquito más de tiempo y te pones a reflexionar y decís, bueno, importante en este país tener trabajo. Ya eso es un montón. Pero después te pones a ver, te aumentó todo, ¿me entendés? Te aumentó el combustible, te aumenta la carne, te aumentan los servicios, Se viene otro aumento de los interurbanos. El interurbano, ¿para qué te alcanza el salario, no? Ese salario que vos ganás todos los días, ¿no? Como trabajador que defendés el pan. Es un momento complicado para los trabajadores. Bueno, tengo algunos datos, tengo algunos datos. Tengo algunos datos que estuve recolectando. Me ponías recién a reflexionar eso. Porque, por ejemplo, mi ley dijo que los salarios le están ganando a la inflación, ¿no? No, bueno, pero ha forzado un dato ahí que lo estiró como un chicle. Mr. President, sorry. El dato de INDEC de febrero, donde los salarios fueron 0,1% igual por la inflación. Bueno, pero, por ejemplo, si vos... Shuri lo dijo el otro día, lo comentó bien. Pero salario a febrero, sector privado registrado, la caída ha sido del 13,6% interanual. Porque hay que ver el interanual. De febrero a febrero, en el sector privado, 13,6%. En el sector público, la caída del poder adquisitivo, 21% real. O sea, si vos comprabas 5 manzanas, hoy te puede comprar 1 manzana. Si comprabas 5 litros de leche, te puede comprar 4 litros de leche. O sea, perdiste 1 litro de leche. Sector privado, no registrado, los informales. Sí, sí, hay... ¿Escuchaste datos, Alfredo? 41% de pérdida del poder adquisitivo. Sí, el poder adquisitivo. Por eso una recuperación del 0,1%. Y, viste, si vamos a ir así al 0,1, vamos... Es que te aumentó todo. Sí, pero te va a parar un poquito. Te aumentó todo. Pero en la discriminación entre sector privado registrado, sector público e informales, digamos, el 0,1 promedio a los 3. Promedio a los 3. En el caso de los informales subió un 5,7% frente a una inflación del 13,2. O sea, eso te tiró para abajo muchísimo. Los otros dos tuvieron un aumento de uno, un y pico... Porque se están cerrando muchas paritarias también. Dos porcentuales con la inflación de paritarias. Pero mirá, por ejemplo, hay un informe de Fernando Marul. Fernando Marul, un economista liberal de Buenos Aires, que siempre lo cita mucho, Carlos Pagni, un analista muy interesante. Que dice, primer trimestre, enero, febrero y marzo, superávit. Sí, pero el pago de jubilaciones pasó de ser el 1% del PBI al 0,7. Por ejemplo. De ecuadora de jubilaciones. Obra pública de 0,3 del PBI a 0%. Sí. Motosierra. Motosierra. Impuesto país a contramarcha del 0,2 del PBI subió al 0,4 el impuesto país. Ahí vemos el aumento de los impuestos, ¿no? En este tema para los importadores y exportadores. Entre el impuesto país era solo para exportadores. Entonces, si vos ves lo que pasa, las jubilaciones y los salarios son los que perdieron en términos reales. Sí, claro. Sí, 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 sí. Que no hay ningún lugar a dudas. Basta ver lo que a uno le ha ingresado y lo que han aumentado las cosas. Es decir, me parece que ahora vamos a ir pasando, porque la inflación claramente se está desacelerando, producto, evidentemente, de la falta de venta, producto de la recesión. Es que la gente no tiene un mango. Producto también del colchonazo que se hizo antes del gobierno de Milley, que se suponía que el dólar iba a volar. El dólar no voló, mucha gente se quedó con un colchón muy importante de productos y ahora los tiene que salir a colocar en el mercado a precios de no pérdida. Es decir, aunque sea lograr el empate. Y eso también ayuda y mucho a que la inflación baje. Pero me parece que el principal problema que se va a empezar a ver ya no es tanto la cuestión de la inflación, que sigue siendo alta, porque por más que dé entre el 7 y el 9, que dicen que va a dar abril, sigue siendo altísima. Pero bueno, suponiendo que el sendero siga siendo decreciente, el problema son los despidos por un lado y la recesión por el otro. Es decir, la falta de capacidad de compra. Bueno, hoy el presidente de la Cámara de Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, habla de 100.000 despidos. Claro. Ya en el Centro de Construcción. Y bueno, si no tenés obra pública... Y aparte, ¿cuánto cuesta construir el metro cuadrado? ¿Cuánto te cuesta? Sí, sí, sí. La obra privada también está frenada. La obra privada también está frenada. En este caso es la obra pública. Es la obra pública que es la que el mayor mano de obra demanda. Chicos, empiezo a notar una cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasas a notar? Empiezo a notar una cosa, esto es más olfato político que otra cosa, ¿no? Pero empiezo a notar que la primavera con Javier Milay ya pasó, ¿eh? Ya pasó. Empiezo a notarlo en la calle, lo empiezo a perseguir en algunas encuestas. Sí. Por eso la CGT ayer insiste con el paro general, por eso Javier Milay pasa de la Feria del Libro en un lugar público y abierto a un lugar privado del Lunapar a presentar su libro. Empieza a cambiar el clima, por supuesto, sobre todo en Buenos Aires y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ayer hubo un evento, un festival de miles de jóvenes que organizaba un canal de streaming Olga, un festival con bandas de rock. ¿Y sabés cuál es la canción que sonaba más fuerte? ¿Cuál? Contra el presidente Milay. En Palermo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jóvenes de clase media. Muchos que lo votaron. Muchos que lo votaron. Entonces vos decís, apa, ¿qué pasa? Ayer estuve en la caravana sindical del Día del Trabajador y la Trabajadora. Y me llamaba la atención que la gente salía de afuera y aplaudía. Mirá cuando en general uno ve una reacción contraria a las manifestaciones. Empiezo a notar que la primavera ya pasó. Y que, por supuesto, desde el oficialismo quieren decir, no, está todo bien con la imagen del presidente, se mantiene altos niveles de aceptación. Sí, pero van subiendo los niveles de desaceptación. Pero es que, a ver, se van empatando. Se van empatando porque se había dicho que lo grave iba a ser febrero, marzo, abril y que ya a partir de mayo. Y ya se está viendo que no, que no es así. Ya llegamos a mayo y seguramente llegaremos a junio. Seguramente no, vamos a llegar a junio, efectivamente. Y las cosas no se van a modificar. No, 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 no esperes un rebote en B. No, no, eso, incluso el fondo habla de una L. Vos sos de la L, entonces, Alfredo. No, 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 yo no arriesgaría uno y otro. En todo caso, podría ser una U. Vos no sos de la L, no sos ni de la B, sos de la U. Me parece que la U es el peor de los escenarios. La L es el peor de los escenarios porque es caída, que ya la hemos tenido. Y no levanta. Te llegás hasta ahí y te mantenés. La U es más pipa Nike, digamos. Claro, la U es un valle, digamos. Un valle que vayas a ver con tu dura ahí y empieza a subir. Claro, gradual. La B sería el mejor de los escenarios. Sería el rebote. Chicos, tengo mensaje para ustedes. A ver. Tengo mensaje para ustedes. Ya mencioné algunos mensajes para Brochero. Sí, le mando un saludo a Miguel. A Roberto Pablo. Roberto Pablo. Peor todavía, peor. No le marre. Te pifié a tenerme. Cristina, felicito al señor Flury. Muy claro en sus explicaciones. Siempre leo mensajes en contra de Flury. No, bueno, viste. Mirá, che, pero ¿por qué? Siempre no. No, por supuesto que no. Cristina, felicito al señor Flury. Muy claro en sus explicaciones. Rodrigo, coincide con Daniel Migani. Ahí está. ¿En qué sentido? Buen día. Como dice Daniel, como dice Daniel. ¿En qué dice? El colchón de mercadería está, pero se vende a precio porque no se cubren los costos fijos que están altísimos. No hay deflación, hay desesperación. Más abajo el mensaje de Rodrigo, así lo mostramos. Más abajo. Ese es el de los créditos UBA. Más abajo el mensaje de Rodrigo. Si podemos bajar, bueno, seguimos leyendo mensajes. A ver, un momentito. Un momentito. 3, 5, 1, 5, 6, 4, 40, 48. Marta de Matienzo, a ver qué dice. Espero que hayan pasado un hermoso día del trabajador. Más abajo en el mensaje que dice hoy. Si podemos bajar. Cuando se está distraído. Bueno. Ya vamos. En otro momento. ¿Qué dice Marta de Matienzo? Empezamos mayo con malas noticias. La nafta, el peaje, los interurbanos. Por Dios, ¿hasta dónde nos quieren llevar? El peaje ya está. Lo aumentó. No, pero va a aumentar. Va a aumentar. O sea, tienen previsto un nuevo aumento. Para el otro lado. No, pero son los peajes nacionales. Claro, no los peajes locales. Sí, sí, sí. Estamos hablando de la RAC. Los locales ya está. Ya tenés 800, ya. No, el RAC. Este es el mensaje de Marta. Marta de Matienzo. Seguimos leyendo, chicos. Seguimos. Diego de Cofico, Cristina, Rodrigo. Mauricio de Alto Alverde. A ver. Hola, buen día. Flojo. Uh, ¿viste? ¿Qué dice? A ver, para el flojo que es. Esto es así. Esto es en vivo. Flojo el sacardi de Alfredo. Al que no le pegó el ajuste. Está diciendo que tenés un buen sacardi. Claro. ¿Está bueno? Bueno, muchas gracias. A nosotros nos pegó el ajuste. Debo decir que estos sacos son parte del... Vendelo, vendelo mejor. De las prendas de la empresa. Está bien, está bien. Boris de Alto Alverde, que pone en consideración el sacardi de Alfredo Febril. Nini Iris, más que de Unquillo. Con el aumento de la nafta, todo va a aumentar. Gabriel dice su mensaje. Marta dice, yo compro, dice, de un súper, en oferta 7.500. La carne, en precio normal, 9.000. Coincide más conmigo que conmigo. Se ve que hace mucho que no compro carne. Hace mucho que no bajas la carne. Claro. ¿Quién hace las compras? Paula. No, no, no. José de Barrio, José Ignacio Díaz. Hay precio de la carne para todos. En el almacén hay asado de 3.500, asado de 6.000 y así en todos los cortes. Bueno, muchísimos mensajes al 351-564-4048. Gracias por escribirnos. Bueno, así está, ¿eh? Los mensajes de todos los televidentes. Estoy muy contento. ¿Eh? Estoy muy contento. Estás muy contento. Sí, sí. Y optimista ante todo. Optimista. No se te nota, Anelo. Oliva tiene una particularidad que la vengo descubriendo en los últimos días. Sí. Que ante la realidad, él se va de... Sí, sí, sí. Ah, se va de... Se va de... Él es... Él es el C. Es así. Se va. Es un mecanismo de autodefensa. Y claro. Un familiar mío lo tiene. Y bueno, está bueno. Está bueno. Sí, está bueno poder tener. Es una buena virtud para la persona que lo tiene, ¿no? Es sanador. Es sanador. Es sanador. Es sanador. Ay, chicos. Bueno, gracias. Los cheros me conocen más que yo mismo. Es sanador. No, el otro día no veía. Vos sabés, me vas a acordar. Mi papá tiene la misma característica. Es igual. Es así. Y claro. Y vos estás en la realidad. Alfredo Frutti, Héctor, Daniel Migani. Muchísimas gracias. Gracias. Nos maten tan ricos en la temperatura ideal del agua. La verdad es que no se puede quejar. No nos podemos quejar. La atención ha sido espectacular. Espectacular. Elogio de la audiencia. ¿Qué más se puede pedir? No, nada. La verdad es que coincido con tu optimismo.